¿Qué pasa, lobos? ¡Auuu! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Pues, lobos, sí, señores, nos encontramos... ¿En el penúltimo se dice así? ¿O sí se dice penúltimo, no? ¿O cómo se dice? Bueno, ustedes saben, mis lobos, en el casi último episodio final, en compañía de nuestro compañero Odario. Muy buenas, ¿qué transita por sus venas? Los, estamos muy cerca de completar al 100% este juego. Hoy nos espera un duro enfrentamiento con el dragón. Recuerden que nosotros somos unos noobs, nunca hemos hecho a los bosses. De momento creo que el que más nos ha costado ha sido la araña. Porque el gorila lo hicimos, o sea, como en 3-4 minutos, ¿eh? Pero claro, el dragón ya es otra cosa. Así que, mi lobos, probablemente sea el último vídeo del 2023. No sé si lo suba mañana domingo, que probablemente sí. Bueno, hoy es sábado, ¿no? Cuando lo estoy grabando. Así que posiblemente sea el último vídeo del año 2023. Y el boss final en el 2024. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo hacerlo así? Lo hago así. Así que, mi lobos, aquí les voy a mostrar más o menos lo que hemos preparado. Tenemos rifle ascendente, pistola maestra, rifle de francotirador avanzado verde, pistola, digo, escopeta verde. Mi compañero también se lleva todos los Rexes y los Terinisonosaurios mamadísimos. Yo me llevo, no sé por qué yo me llevo tres cerdos, espérate. ¿Por qué me llevo tres cerdos? ¿Estoy bobo o qué? A ver. Un poco. Solo me voy a llevar un cerdo, mi lobos. Que es a Win-Win, ¿vale? A Win-Win me lo voy a llevar. Porque es el que tiene más vida de todos. Tiene 26 mil de vida. Así que... ¡Una dura batalla! Nos espera, mi lobos. Esta llevamos full armadura de camuflaje. Yo me llevo una armadura ascendente por si acaso. Llevamos full balas, comida, pociones, agua, de todo. Voy a ver agua antes de irnos. Para que no se me lo cuente. Listo, perfecto. Mis lobos. Pues tenemos que ir hasta el arc de color fuego. Sé que los gráficos se ven horribles. Pero es que ya saben que este juego crashea muchísimo. Así que... Créanme que yo prefiero jugar sin que me crashee. Y pues nada, mis lobos. A ver, ¿dónde está la roja? Hacia allá. Hacia allá están los rojos. ¡Vámonos, mis lobos! ¿Qué más? ¡Vámonos, mis lobos! Una larga aventura. ¡Sí! Se ve feísimo, ¿eh? No sé si... Bueno, es que me da miedo que me crashee. Yo creo que me forme lo de fácil, madre. Para el boss final yo quería aumentarme los gráficos. Pero claro, el riesgo de que le crashee a uno, mis lobos. Es que si este juego no arregla los crasheos... No mames. No mames. Desde que le bajé los gráficos, mis lobos... No se me volvió a crashear jamás. Ni siquiera en la cueva de los megalodones, ¿eh? Que eso daba un chingo de lag. Este... Vale, voy poniendo los dinos ahí. Sí, sí, voy poniéndolos ahí. Sí, trajiste los artefactos, ¿eh? Pues sé que los traigas tú. ¡No! Vale, voy por aquí. Ya empezamos. Oye, loco, me cago en la noche, de verdad. No, su amor. Oye, recapitulamos todo, menos los artefactos. Dijimos esto, el otro, el otro y los artefactos. Nadie se acordó de los artefactos. Dime que nunca me los plantee, ¿eh? Lo más importante, ¿eh? No, mames. Ya te veía poniendo los dinos, chalala. Todo así bien bonito. Entras a la chingadera esta y los artefactos. Este tiene 50 niveles, este pinche T-Rex. Full daño, métele full daño, ¿eh? Hostia, ese puede pegar fuertísimo, ¿eh? Mis lobos, cogemos los artefactos que se nos habían olvidado. Porque somos unos cracks, unos fieras, perfecto. Vale, ya tenemos estos cuatro artefactos. No mames, Alex, 900 de daño. Dios, ese puede... Hostia, creo que es el más fuerte, ¿eh? 900 de daño y 24.000 de vida. Tiene mucho gusto y ya se puede reventar, ¿eh? ¿Te imaginas que este sea el primero en morir por la lava? Pues puede ser, ¿eh? Buah, este tiene muy poca vida. Sí, deja quitarle esto que deje de estarnos viendo porque es su cara. Sí, sí, porque me corre. Eh, pociones listas. Sopas. Eso, perfecto. Agua. Sopas, sí. Perfecto, ya me llevo agua. Eh, comida. Eh, artefactos. Esto, me pongo esto acá. ¡Ah! Bueno, vamos a... Imponencia, ¿eh? A ver, más les vale que no se bugueen, ¿eh? Ay, no mames. Claro, porque esa es otra cosa, ¿eh? Si se llegan a buguear... Te matan. ...tenemos que ir con los tuyos, ¿eh? Tienes que... ¿Cuál fue el que más nos costó del agua? Ah, no, solo fue uno, ¿no? Sí. Ah, el de los meganodones, por favor, que no se bugueen. Dios mío. El de Megapitecos. Mm. El de los Dunclusteados fue el moradito. Pues creo que el más difícil fue... Ninguno. De este. De este no, no, de este no. Primer artefacto, milo. Vean cómo lo pongo exactamente aquí, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Dónde está el dragón infácil? Ah, acá está. ¡Vale, vale! Dragón infácil. Segundo artefacto, artefacto del fuerte. Eh, no, este sí estuvo difícil, ¿eh? Del artefacto del fuerte. Más o menos. Ah, pero si no hubiéramos llevado al de un tirano y al elefante. Y a los 800 rexas. Ya, ya, ya. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Artefacto del inmune. Esto creo que fue re fácil, la verdad. Ni me acuerdo cuál fue, la verdad. Por favor, por favor, póngase bien. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Y el último, artefacto de la astucia. Donde estaba relleno de dunqueusteos, ¿eh? Que tuvimos mucha suerte de que no nos saliéramos a saurios alfa ni krakens. Por favor, ponte. Vale, 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 vale. ¡Los! Estamos a un solo clip. Loco, te lo juro, estoy nerviosísimo, ¿eh? Yo también, ¿eh? Estoy nerviosísimo, ¿eh? Nunca he estado tan nervioso como... Mi cerdo no deja de mirarme y no veo nada. Va, espérate. ¿Dónde está mi cerdo, loco? Vale, ahí está. Y no me deja de ver, le voy a desactivar el que deje de ver, ¿no? Guau, loco, estoy muy nervioso. Por favor, que todo salga bien. No quiero... Como perdamos los dinos, loco... Oye, sí revisamos que todos estén dentro del ciclo. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uf! Mi lobos, estoy muy nervioso, ¿eh? El dragón es un bot difícil, la verdad, ¿eh? No me sorprendería que perdamos, pero es que, claro, estos dinos son muy mamados, loco. Y pa' volverlos a hacer, madre mía. ¡Vale, vale! 10 9 8 7 6 5 4 3 Loco, estoy muy asustado porque estoy así. 2 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 12 11 12 11 11 12 12 13 13 15 15 16 16 15 16 16 16 Bien, 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 ¿dónde está esa dragón? ¿Dragón? ¿Dónde está? No, no me responde para... Ah, no, ya. No, no, que te sigan, por favor. ¿Te siguen o no? ¡No me siguen! ¡Hace que te sigan, que te sigan! ¡Síganme! ¡Olex! ¡No siguen! ¿Por qué? ¡Está el dragón aquí arriba! ¡Mamita! ¡Mamita, querida! ¡Dios! ¡No mames, ayuda! ¡Por favor, potatio! ¡Haz algo! ¡Haz que los tiros ataque! ¡No sé, loco! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Vamos a disparar, loco! ¡El rojero, el rojero! ¡El rojero! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Sí tiene mucha vida, loco! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Se están quemando! ¡Aquí, vamos! ¡Curo, curo, curo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No le hacen esta aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, le bajamos para la tragedia! ¡Vamos, vamos! ¡Los curo, los curo! ¡Los curo! ¡Vamos, vamos! ¡No se preocupe, no se preocupe! ¡Vamos, vamos, mi Dios! ¡Usted se puede! ¡Se están muriendo todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Esto no se puede, eh! ¡Están justo en la lava! ¡No, mames! ¡Están justo en la lava, loco! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Llámenos a otro lugar, loco! ¡Sí, sí, sí puede, ¿no? ¡Sí puede, ¿no? ¡Retrocede, retrocede! ¡Me movió este cabrón! ¡Uh! ¡Puta! ¡Hay los que retrocedan, loco! ¡Que retrocedan, que retrocedan! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso hago, eso hago! ¡Pero no pueden, no pueden! ¡No mames, no mames, no mames! ¡A eso lo hemos perdido a uno, eh! ¡No puede, man! ¡Dispárale, dispárale! ¡Puta madre! ¡Me estoy teniendo! ¡Yo me he perdido a presión! ¡No mames, no mames! ¡Por favor, por favor! ¡Necesitamos hacer el dragón, loco! ¡Por favor, te lo pido, te lo pido! ¡No! ¡No, esto no va a funcionar como debió! ¡Cura, cura, cura! ¡Dispárale, dispárale, hijo de perra! ¡Ya no tengo para curar, loco! ¡Dispárale, dispárale, dispárale! ¡Vamos, vamos, Rupido! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi, ya casi, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se ponga a volar, por favor! ¡Que se ponga a volar! ¡Ya no le tenga los bienes! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, te lo pido! ¡Dispárale, dispárale, loco! ¡Dios! ¡Se pone a volar, bien, 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 loco! ¡Dispárale, dispárale! ¡Ahí está perfecto, eh! ¡Vamos, vamos, 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 mi lobo! ¡Dios, no vamos! ¡Es que no se queme más, por favor! ¡Yo no os juro! ¡No lo veo, no lo veo! ¿Lo puedes marcar? ¡Ya lo vi! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo os juro, lo os juro! ¡Dios! ¡Qué explosión! ¡Dios! ¡Su madre! ¡Ay, esa bola que viene! ¡Vamos a ver! ¡Carga, pinche arma! ¡Recarga! ¡Hostia, ten cuidado con la llamarada, loco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dispárale, dispárale, loco! ¡No te veo disparándole, eh! ¡Esperate, espérate! ¡Y ve! ¡La llamarada! ¡Ah, mi amor, mi amor! ¡Te lo pido, te lo pido, por favor! ¡Eso, Alex! ¡Se están muriendo todos! ¡No, no, no, no! ¡Que podemos, que podemos, por favor! ¡Ya tiene mitad de vida, loco! ¡Cura, cura! ¡No puedes curar, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Algo que coma, algo que coma el bicho, loco! ¡Está bajando el dragón! ¡Me culo, me culo, me culo, me culo! ¡Ay, Dios mío! ¡Estaba bajando en una sensación! ¿Dónde está, dónde está el dragón, loco? ¡Dispárale, dispárale, loco! ¡Con todo lo que tengas, con todo lo que tengas! ¡Con todo, con todo! ¡Dispárale! ¡Pulpuso! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, a Chutiranos, Chutiranos, loco! ¡Ale, ale, bofo, ale, bofo! ¡Vamos! ¡Dispárale, hace tonto! ¡Mi amor, tengo miedo! ¡Por favor, por favor! ¡No podemos perder esta batalla, loco! ¡Pégale con todo, aunque sea con todo! ¡Aunque nos quede un dino, eh! ¡Aunque nos quede un dino! ¡Pégale con todo, loco! ¡Más mala es con la escopeta! ¡Oh, con la escopeta se le da un montón de daño, eh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! Disparale con todo lo que tenga, loco Con todo No, no, Dios, Dios, Dios Por favor, por favor, resistan, resistan No hay tiempo, eh Mira, no hay tiempo, eh, no tenemos tiempo, eh Vamos, loco, que ya casi cae, loco Por favor, por favor Por favor, por favor Haz que nos ganemos, nos que ganemos Le queda un pixel, loco, le queda un pixel Disparale, se puede Vamos, vamos, ustedes pueden Vamos, loco, que lo hacemos, lo hacemos, le queda un pixel, eh Que si lo hacemos, eh Si, si, creo que si, creo que si Lo hacemos, que lo hacemos, loco, disparale con tus balas Con todo lo que tenga, loco Vamos, vamos, ya casi, ya casi Dios, esta pistola hace un buen daño, eh Así va, ya va Dios Dios de tu puta, digo, ¿qué? Loco, ¿dónde está el cosito de artefacto, Dios? ¿La cabeza de dragón? ¿Dónde está, loco? Ah, ahí está No sé, no sé, no sé Aquí está, aquí está Dios, menos mal, loco Buah Alex Todos Mis putos rex Lo sé, lo sé, loco Fueron unos guerreros, de verdad Mis rex Buah, loco En estos sean Dios, ¿cuántos quedamos, loco? Mis rex Buah Pinche, Dios, ¿cómo? Este sí que costó, eh Mis lobos, hemos vencido al dragón Han caído, literalmente, todos los rexes Hijo de tu puta A excepción de unos cuantos tergielcinos, eh Tenemos la cabeza del dragón Ha sido, creo que el boss más difícil que hemos hecho, eh Yo pensé que no lo lográbamos, eh Te lo juro, eh Devuélveme a mi rex No, te lo juro que pensé que no lo lográbamos Se murió el rex de 900 del año Ah, miniatura, miniatura Ay, ahí se alcanzó, loco Miniatura, mis huevos Ay, ay, corre, corre, corre Ah Mis rex No, me cago en la leche Yo no voy a creer más rex, eh, te lo abierto No, 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 vamos con los giganotos y el karcha al último boss y los tergicinos Este, estoy justo No sé, no sé Se supone que los rex son más fuertes, ¿no? Ya, pero A lo mejor estaban tanqueando mucho los rexes O no sé O fueron los que recibieron más daño por la lava, eh Sí, también puede ser Buah, mis lobos Pues como pueden ver, en este bello atardecer Hemos logrado vencer al gran dragón Literalmente, este sí ha sido un boss bueno, eh Nos ha costado muchísimo, mis lobos Créanme que yo pensé que no lo íbamos a lograr, eh No he tenido que utilizar todas las balas Pero Ah, mis lobos A mí me cayó una bola Sí, sí, sí Vale Y me quitó toda la armadura Bueno, nada más me dejó Sabes que no aparecieron de morfones ni en lo otro Yo creo que solo aparecen en los otros dos niveles, eh Yo soy Viteras, pero hasta ahí No Bueno Mi lobos Hemos hecho al casi último boss Ya solo nos queda prepararnos para el boss final El gran robot ese de la hostia Uff, ha sido unos bellos momentos del arc La verdad me ha encantado este juegazo Pero se viene el boss final, mis lobos Hemos perdido a los T-Rex Unos T-Rex bastante mamadísimos, sinceramente Yo al boss final prometo llevar a A Sakura Un T-Rex mamadísimo No es tan mamadísimo Pero la voy a llevar al boss final Espero que les haya gustado mucho Este último videíto del año 2023, mis lobos Espero que se diviertan muchísimo Con sus nuevos familiares Así que, mis lobos Feliz año nuevo Y un saludito, mis lobos Adiós Adiós Adiós